¿Quién eres tú? ¿Dónde has estado? He removido cielo y tierra y no te encontré Y llegas hoy, tan de repente Y das sentido a toda mi vida con tu querer No me lo sabía, no me lo sabía ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú, señorita? Pero no me lo sabía ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú, señorita? No desvíes la mirada Quédate cerca de mí Mujhko baho me tunghero Sanjina, señorita Jamás podré interpretar el sentido de las palabras que me dedicas ¿Quién eres tú? 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 Mujhko baho me tunghero Sanjina, señorita ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¡Suscríbete al canal!